Sí, Padre Mauro. Bueno, hablando un poquito ya de mí, que soy de Tucumán, del norte, de la Argentina, y que la formación en Buenos Aires, en la Ciudad de Mercedes, y los retiros espirituales que predicamos en Córdoba, en la Casa de Retiro, en Casa Betania, y también haciendo charlas y conferencias, jornadas, diosesanas, en la Argentina, también en Bolivia, en Ecuador, esta es la primera, bueno, el Padre Germán vino una en su momento, 2009 creo, y esta es la segunda en Chile que hacemos, y bueno, y en Argentina ha ido creciendo muchísimo la devoción, gracias a todos estos retiros y encuentros. Y quiero entonces ahora en esta oportunidad hacer una presentación de lo que es la Divina Misericordia a lo largo de todos estos tiempos que hemos estado profundizando en ella, profundizando tanto a nivel que uno diría teológico, con los contenidos de la Divina Misericordia, del diario, las encíclicas, de los papas, sino también la experiencia en Polonia, de lo que es la Divina Misericordia, y la experiencia de los retiros, que nos dan el contacto vivo con las almas, y con las personas que están en contacto con las almas, en toda la provincia de la Argentina que van a los encuentros y los retiros. Bueno, entonces, esta síntesis voy a hacer cuatro puntos. Primero, ¿qué es la Divina Misericordia? Después voy a hablar de la confianza y la obra de misericordia. Voy a hablar, en tercer lugar, de los elementos devocionales. Y en último, en cuarto lugar, quiero hacer como una síntesis profunda que tiene que ver con el tema de este congreso, que es la cultura de misericordia. ¿Cómo lograr una cultura de misericordia a partir de esta devoción? Bueno, ¿qué es la Divina Misericordia? En primer lugar, bueno, uno diría, para aclarar los términos, es una revelación privada aprobada por la Iglesia. Al punto de que, bueno, el instrumento que es utilizado por nuestro Señor es Santa Faustina, que fue canonizada ya, y los pedidos principales de Jesús por medio de Santa Faustina han sido ya oficializados por la Iglesia. Me refiero a la imagen, a la fiesta de la Misericordia, que rezamos todos los sacerdotes y obispos el segundo domingo de Pascua, la fiesta de la Misericordia, esa misa es la fiesta de la Misericordia, y bueno, y en Juan Pablo II un gran apóstol. Pero también la Iglesia es la que aprueba la coronilla, la práctica de la Hora de la Misericordia, y el que permite la difusión, la difusión de la Divina Misericordia. A ver, para aclarar también los términos, es la difusión del culto de la Misericordia según los modos de Santa Faustina. Porque lo que voy a ver ahora al explicar lo que es la Divina Misericordia, es que no es algo que Santa Faustina inventa, ni que el Señor le dice como algo nuevo, es una revelación privada, por tanto es opcional, no agrega nada nuevo a la revelación pública. Es un redescubrir la fe desde algo que ya estaba revelado, que es que Dios es misericordia. Hoy, Monseñor, usted y Padre Juan Ignacio, en el oficio de lectura tenemos al Salmo 135, porque es eterna su misericordia, todo un Salmo dedicado a exaltar la misericordia de Dios. Un texto escriturístico, palabra de Dios del Antiguo Testamento, siglos antes de Cristo, que ya exaltan la misericordia de Dios. También es muy lindo profundizar el tema del término misericordia, pero lo dejamos para otra oportunidad. Bueno, entonces, estamos respondiendo a esta pregunta, ¿qué es la Divina Misericordia? Hemos visto un poco la parte eclesial. Vamos a ver ahora también, ¿qué pide Jesús? ¿Qué pide Jesús por medio de esta devoción? Jesús pide, en base a todos los estudios, y los estudios de los estudios, las encíclicas, las cartas, los teólogos implicados en todo lo que ha sido la aprobación, la devoción en la Iglesia, hay, podemos decir, diez elementos, diez elementos que son fundamentales de comprenderlo. Yo lo explico con más detalle en el libro, voy a hacer un pantallazo, y me voy a detener en lo que considero más importante. En primer lugar, el primer elemento es que el Señor quiere que redescubramos su misericordia, quiere decirnos quién es Él, quiere, bueno, esto en base al diario espiritual de Santa Faustina, lo podemos ver en base a los numerales, Dios quiere mostrarnos que Él es la misericordia misma, recordarnos, en definitiva, que es la misericordia misma, porque es algo que ya está revelado. Y hay así, en distintos numerales del diario de Santa Faustina, el Señor le dice, proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios, todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia, me queman las llamas de la misericordia, las quiero derramar sobre las almas. Hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía, yo soy el amor y la misericordia misma, no existe miseria que pueda medirse con mi misericordia. Bueno, he leído muy brevemente algunos pasajes, pero que son, podemos decir, centrales, el Señor se presenta a la humanidad de nuevo como, diciendo, miren, recuerden que soy yo, recuerden quién soy yo, esto es Juan Pablo II en la diva y misericordia, se nota ese esmero de hacer redescubrir a la humanidad actual quién es Dios, hacernos lavar la cara de nuestra fe para que podamos ver bien al Dios de siempre, cómo es el Dios de siempre. Bueno, entonces, esto es el primer paso, Dios quiere, se muestra como la misericordia misma, y también quiere que, el segundo paso, el segundo, podemos decir, el segundo elemento esencial de lo que quiere nuestro Señor con esta devoción, es darle culto a su misericordia, que demos culto a su misericordia. ¿Qué significa dar culto? Por ahí hay una palabra que uno dice, se le utiliza Santa Faustina, se le dice Jesús, Jesús utiliza las palabras que comprende Santa Faustina, significa en definitiva, adorar al Dios misericordioso, centrar nuestra vida en un Dios misericordioso, todo lo que salga de nosotros hacia Dios, sea hacia un Dios misericordioso, que adoremos un Dios de misericordia, que nosotros católicos, en nuestra fe que vivimos, sepamos que es un Dios de misericordia, el amor y la misericordia misma. Dios quiere ser cultuado, quiere ser adorado, querido, amado, honrado, desde este atributo, como él lo presenta como el más grande, como se muestra a lo largo de toda la revelación cristiana. Bueno, y el tercer punto que se descubre en el diario, espiritual de Santa Faustina, y todos los que han estudiado esta revelación, es que la divina misericordia prepara el mundo para la venida del Señor. Son palabras de nuestro Señor, Santa Faustina, incluso hasta San Juan Pablo II la cita, cuando fue a consagrar el mundo en Polonia, y dice así, de Polonia saldrá la chispa que preparará el mundo para mi última venida, le dice Jesús a Santa Faustina. Antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de la justicia. Hija mía, habla al mundo de mi misericordia, para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos, después de ella vendrá el día de la justicia. Bueno, y así el Señor en distintos numerales, muchos numerales, habla de esto. Y, por ejemplo, el padre Serafín Michalenco, que fue el sacerdote que estudió la vida de Santa Faustina, el vice postulador de la causa de beatificación y canonización de Santa Faustina, sacerdote que vive en Estados Unidos, él sintetizaba la devoción como en este punto. La Divina Misericordia prepara la venida final del Señor. Él sintetizaba esa frase cortita. Yo creo que es algo importante a tener en cuenta, pero sobre todo el tema de redescubrir a Dios. El llamado urgente de nuestro Señor a redescubrir quién es Él y el amor que nos tiene. En definitiva, lo que quiero presentar con la Divina Misericordia es que esta es una devoción al amor que Dios tiene por nosotros. Es, es, bueno, es realmente entrar en cómo el Señor nos muestra su corazón, nos da ya su corazón. Vamos a ver, bueno, podemos ver en otro momento las distinciones entre el culto del Sagrado Corazón de Jesús y el culto de la Divina Misericordia, porque hay distinciones, hay similitudes y hay distinciones. Y que hay que tener clara la distinción. Uno de los teólogos que estudió la Divina Misericordia, a pedido Juan Pablo II, dice justamente el culto del Sagrado Corazón de Jesús es el culto al corazón divino y humano de nuestro Señor. El culto a la Divina Misericordia, el culto al amor trinitario que se derrama a la humanidad por el corazón divino humano atravesado en la cruz, de Cristo en la cruz, que se derrama sobre nosotros. Hay similitudes, pero hay una, un énfasis especial, querido por Dios, para estos tiempos. Bueno, ahora, uno se hace la pregunta, si el Señor quiere ser adorado como un Dios de amor y misericordia, ¿cómo? El Señor nunca nos va a pedir algo sin darnos cómo darle eso, sin darnos una respuesta, nunca nos va a preguntar sin darnos la posibilidad de responder. Bueno, eso vamos a decir, eso lo vamos a ver en el segundo punto. Ahora quiero que terminemos de redescubrir este tema de lo que es la misericordia. El amor y la misericordia misma, dice el Señor, yo soy el amor y la misericordia misma. Pero bueno, entonces es lo mismo decir amor y misericordia. Bueno, en el diario de Santa Faustina y en la revelación católica, el diario lo que hace es expresar de un modo maravilloso, por eso se está estudiando a Santa Faustina como doctora de la iglesia, el modo vivencial, el evangelio, el modo vivencial, la enseñanza de la iglesia, con la luz, con la iluminación especial y el interés especial de nuestro Señor de el énfasis en su misericordia. Bueno, entonces ella llega a decir cosas muy bonitas del amor y la misericordia, hablando de la similitud y la distinción que hay entre amor y misericordia. Ella dice, de un modo casi poético, el amor es la flor y la misericordia el fruto. Como ustedes lo pueden leer en el numeral 949. Yo hice un ejemplo un poco catequético para explicar esta distinción que hace Santa Faustina en un modo poético, lo mío es menos poético, no soy tan poeta como ella. Pero si uno piensa, pongámosle en la medicina, la sabiduría médica, nosotros tenemos la sabiduría médica, tantas bibliotecas, tantos avances científicos, realmente desde tantas épocas para atrás, desde Hipócrates, ¿no? Hasta hoy, ¿cómo avanzó esa sabiduría médica? Y tenemos en la vida concreta enfermedades, personas enfermas, ¿no? Ni siquiera enfermedades, son personas enfermas. Bueno, esa sabiduría médica que nosotros vemos tan gloriosa, tan grande, tan hermosa y profunda, sin embargo, nunca se muestra tan, podemos decir, maravillosa o tan obsequiosa o muestra un lado maravilloso, cuando esa sabiduría médica se aplica por medio de un médico y a mí, enfermo, me saca de la enfermedad y me pone en la salud. Entonces, esa sabiduría médica ha llegado por el médico a mí y me ha transformado, me ha cambiado, me ha sacado la enfermedad, me ha puesto en la salud. Bueno, esa es una imagen del amor y la misericordia. El amor es esa sabiduría médica y la misericordia es ese amor que ha bajado por medio de un médico, que es nuestro Señor Jesucristo, como lo tenemos en la imagen, para ponerse en contacto con la miseria. La miseria no es solamente el pecado, sino también nuestra incapacidad de llegar a Dios. Que no merecemos a Dios y que nos hemos ocultado de Él. Que incluso nuestra naturaleza humana es incapaz de entrar en comunión con Él. Puede conocerlo, pero no puede entrar en comunión con Él. Entonces, este médico ha traído esta sabiduría médica para esa enfermedad de nuestra miseria, que supone nuestra incapacidad de entrar en comunión con Dios y nuestro pecado, encima de eso, incapaces de entrar en comunión con Dios y encima pecadores, bueno, para ellos vino, para ellos vino la misericordia, para eso viene el médico. Jesús le dice ahí a los fariseos, no tienen necesidad del médico, sino los enfermos, no los sanos. Entonces, por eso entendemos esta frase de Jesús a Santa Faustina, a mayor pecador, mayor derecho, tiene misericordia. A mayor miseria, mayor derecho. Bueno, eso es muy fuerte y es muy del Evangelio, es muy propio de aquel buen pastor que deja las 99 ovejas sanas, podamos decir, para ir por la oveja que está perdida. y parece justamente que tiene más derecho esa oveja perdida que las 99. Y bueno, muchos de ustedes son padres, madres, abuelos, y saben que muchas veces a todos los hijos uno los quiere por igual, pero el hijo que está enfermo, una circunstancia tremenda, le dedican más tiempo, más sacrificio, esfuerzo, delicadeza, todo, y al punto que algunos hermanos pueden hasta tener ese celo. Pero bueno, ahí ven ustedes cómo se derrama la misericordia sobre aquel que más lo necesita. Bueno, un poco así la distinción entre amor y misericordia para ver y profundizar el amor misericordioso de Dios. Y para ilustrar un poco cómo el Señor quiere para estos tiempos la divina misericordia, es muy útil leer el numeral 309 al 311 del diario de Santa Faustina. Yo se lo hago muy breve, por cuestión de tiempo también. Santa Faustina como una alma generosa se ofrece a Dios, ella tiene 28 años cuando le pasa esto, se ofrece a Dios lo que llamamos en la vida espiritual mística como víctima para sufrir por los pecadores. Para la salvación de los pecadores ella ofrece sus sufrimientos, ¿no? Y los sufrimientos que el Señor le quiera permitir para que más almas se salven, lleguen a comunión con Dios. Bueno, en ese ofrecimiento en el numeral 309 hasta el 311, en el 311 Santa Faustina sufre lo que sufre un pecador. ¿Y por qué es importante este numeral? Porque la divina misericordia es una obra maravillosa de Dios que va a lo importante, a salvar a la persona en su último momento, en el momento decisivo, en la decisión decisiva, podemos decir valga la redundancia. Quiero leerle el numeral 311 porque es importante, le pasa a Santa Faustina pero eso ilustra lo que pasa con la humanidad, ilustra aquello a lo que está destinada toda esta devoción. Santa Faustina escribe al haber recibido el permiso de mi confesor para hacer este acto de ofrecimiento me refiero a lo que ella explicó en el 309 a esa victimación por la salvación de las almas en poco tiempo conocí que este acto fue agradable a Dios ya que empecé a sentir sus consecuencias. En un momento mi alma se hizo como una roca árida llena de tormentos y de inquietud varias blasfemias e imprecaciones retumbaban en mis oídos la desconfianza y la desesperación se albergaron en mi corazón y aquí la condición de los miserables que yo había tomado sobre mí en un primer en primer momento me asusté mucho de estos horrores pero en la primera confesión fui tranquilizada evidentemente Santa Faustina pensaba que era algo de ella pero el Señor le estaba mostrando haciéndole compartir su cruz haciéndole compartir el estado del mundo el estado de las almas y del mundo este tema va a ser importante cuando hablemos ahora de la confianza pero quedémonos con que la divina misericordia tiene esa vocación profunda de llegar a lo más hondo del corazón del hombre que está en tinieblas que está sufriendo sus miserias al borde de llegar a la desesperación y a la desconfianza en el evangelio el Señor nos dice que hay un pecado que nunca va a ser perdonado ¿cómo puede ser? ¿cómo Padre puede decir eso? usted difusor de la divina misericordia nos viene a decir eso estoy repitiendo lo que dice Jesús en el evangelio ¿cuál es el pecado que no va a ser perdonado? el pecado contra el Espíritu Santo ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? es ese pecado de la desesperación y la desconfianza es decir la voluntad de no confiar el rechazo a la confianza el no querer confiar es la desesperación en definitiva no querer esperar en Dios o sea no es que Dios no va a perdonar eso es que la persona no quiere ser perdonada se cierra a la misericordia no que Dios Dios puede perdonar todo pero la persona que no quiere su libertad Dios respeta la libertad bueno entonces esto es importante el Señor le hace conocer a Santa Faustina el estado de las almas y vamos a ver que con la divina misericordia la coronilla el Señor le da la coronilla para los moribundos los agonizantes porque ese estado del alma que Santa Faustina experimentó es el estado del alma en el que se desarrolla un combate agonía significa combate lucha crisis y el Señor quiere que como comunidad como iglesia como creyente por medio de la coronilla ayudemos a los hermanos que están en ese combate en esa crisis pidiendo a Dios la gracia de esa conversión en ese momento para que no desespere no desconfíe de la misericordia confíe en la misericordia de Dios por algo la imagen de Jesús misericordioso apunta a algo tan esencial como confiar en la misericordia de Dios bueno y antes de hablar justamente de la confianza estamos introduciéndonos ya en la confianza termino el tema de la misericordia porque muchas veces pasa yo he visto en esta experiencia los extremos a veces ver a un Dios como si fuera una especie de dron que tira rayos una especie de Dios donde nos quedamos con la idea de un Dios justo y nos olvidamos de la bondad de Dios le tenemos miedo y no lo tratamos como padre y evito el otro extremo bueno peco yo hago lo que quiero total Dios es bueno son dos falsificaciones de Dios y la divina misericordia en la década del 30 ya el Señor le empieza a decir a Santa Faustina el culto es su misericordia que hable al mundo es su misericordia el Señor pone la palabra la misericordia dentro de la vida de la iglesia y por eso la divina misericordia para comprender la misericordia como la quiere Dios como la entiende Dios y no caigamos en un falso concepto de la misericordia que termina a veces en ese error de decir peco total Dios es bueno después me voy a arrepentir o si me tengo que arrepentir sino total Dios es bueno entonces como si Dios no hubiera revelado ni las bienaventuranzas ni los mandamientos no hubiera un camino una renuncia una cruz una vida nueva que nos trae una vida nueva como dice San Pablo un nacer nuevo en el corazón en el alma en la mente un nuevo modo de ser que rechaza cierto tipo de vida y conductas pagano mundano no porque uno rechace cosas sino porque uno tiene una vida nueva en Cristo bueno entonces cuidado con eso porque nos pasa a ver y a veces hay que señalar ayudar a los hermanos a comprender la misericordia como Dios la quiere no como el padre Mauro el padre Germán el padre Eduardo o el padre Juan Ignacio un monseñor no como lo de algunos sino como la iglesia le enseña la misericordia la divina misericordia viene a confirmar lo que siempre he enseñado con misericordia con divina misericordia bueno es un punto importante y por tanto la divina misericordia como se nota en el evangelio como se nota en el diario espiritual de Santa Faustina en toda esta revelación privada necesita nuestro arrepentimiento del pecado vete y no peques más le dice Jesús a la mujer adúltera y San Pablo y todo lo que habla de la conversión del corazón una conversión porque Dios ama infinitamente y eso es así la misericordia de Dios no tiene límite porque Dios no tiene límite es infinito pero también está nuestra libertad y ahí vemos en la divina misericordia esa conjugación entre misericordia y confianza por eso estamos entrando ahora en el tema de la confianza la misericordia de Dios es infinita pero si yo no confío si yo confío poco o si confío mucho de hecho Santa Faustina en algunos numerales Jesús le dice Jesús le dice cuanto más confío un alma tanto más recibirá le dice Jesús a Santa Faustina sobre el tema de la confianza bueno entramos en el tema de la confianza porque entramos en este tema porque hemos lanzado la pregunta si Jesús pide ser adorado como un Dios de misericordia Dios no pide nada que no nos dé cómo darle nunca nos va a pedir algo que no podamos darle de hecho como dice San Agustín nunca seremos probados más allá de las fuerzas que tendremos para resistir entonces el de la misma manera el el Señor que nos pide adorar su misericordia nos dice cómo podemos adorar su misericordia ¿cómo? por medio de las dos cosas fundamentales la confianza en la misericordia de Dios y las obras de misericordia miren nosotros estamos acostumbrados a decir los devotos de la divina misericordia pero antes que una devoción la divina misericordia es una transformación espiritual es un camino de vida espiritual es una renovación de nuestra espiritualidad católica porque incluso Jesús le muestra a Santa Faustina y Santa Faustina lo escribe veo que la divina misericordia traerá una renovación a la iglesia bueno ¿y cómo nos va a renovar? primero por esto redescubrir a Dios lo que hablamos al principio pero también nos va a redescubrir redescubrimos a Dios cuando somos capaces de confiar en su misericordia y obrar misericordia son estos tres puntos fundamentales redescubrir a Dios en su misericordia confiar en ella y obras de misericordia con la confianza y las obras de misericordia tenemos un matrimonio indisoluble como todo matrimonio es indisoluble bueno el matrimonio para dar culto a la misericordia de Dios tiene que ser con la confianza y obras de misericordia al punto que yo puedo rezar todas las coronillas que quiera mil coronillas por día por hora puedo hacer la hora de la misericordia puedo tener empapelada mi casa de la imagen de Jesús misericordioso pero no tengo confianza en la misericordia de Dios no tengo obras de misericordia no sirve no vale de nada no sirve de nada vamos a hablar en un ratito de los elementos devocionales y vamos a ver como todo es una cadena bien unida de eslabones el primero es redescubrir la misericordia de Dios y para adorar esa misericordia de Dios necesitamos la confianza y las obras y esa confianza y obras es lo que da espíritu lo que da alma lo que da vida a las prácticas devocionales de la divina misericordia que todos conocemos la coronilla la imagen la fiesta la difusión la hora de la misericordia voy a tomar un poquito de agua porque también de paso la mayoría chilena descansa de tanta tonada argentina pero mi tonada no es solamente argentina mi tonada también es tucumana en tucumana hay mundo perdón en argentina hay distintos mundos en el norte decimos cada provincia tiene su tonada yo tengo la mía y en las provincias inmediatas son totalmente distintas las tonadas así que nosotros nosotros hablamos así un poco medio apagado medio cortado comemos las S nos hablamos todas las S hacemos cosas así medio poco medio cortado ese se llama el tucumano básico yo traté de limarlo un poquito porque es medio hay que limarlo pero después al lado de Tucumán está la provincia de Santiago el estero capaz que algunos conocen capaz que hay algunos santiagueños conectados pero ellos que encima que somos medio muy amorosamente enfrentados ellos hablan con una tonadita muy cantante ellos tienen una alegría en el cantar somos santiagueños y tenemos que cantar bueno eso un poco para que conozcan la Argentina en las tonadas argentinas del norte ¿no? del norte bueno seguimos el tema hemos hecho una pequeña digresión porque bueno ya por ahí las neuronas se nos junto con la garganta del padre Mauro las neuronas de los oyentes se ponen complicadas ¿no? bueno entonces vamos a a continuar con el tema de la confianza y las obras como el modo de dar culto a la misericordia de Dios ¿de qué me va a servir tantas coronillas si no confío en Dios si no tengo obra de misericordia? y al contrario bien practicada cada elemento devocional no solamente uno practica un elemento una práctica devocional católica sino que hecho con confianza y como obra de misericordia da culto a la misericordia de Dios que es el pedido de Jesús a Santa Faustina bueno entonces empecemos a hablar de la confianza brevemente porque también el tiempo nos juega a su pasada hemos hablado ya del numeral 311 y lo que pasa en el corazón de Santa Faustina la desesperación y la desconfianza se anidaron en mi corazón es una prueba mística que vivió en Santa Faustina sufriendo lo que sufrió un pecador o sea que no era una cosa ajena es lo que le pasa a las almas es lo que le pasa a las personas es lo que nos puede pasar a nosotros lo que me puede pasar a mí nadie está exento de esa situación nadie está exento de caer en esa situación de su propia miseria de su pecado de caer en la tentación y no arrepentirse que se endurezca el corazón bueno todo ese endurecimiento del corazón el pecado busca esa desesperación y así que moramos así es el integrador del mal el malo el demonio bueno y no solamente lo vemos porque lo dice el padre Mauro si uno va al catecismo de la iglesia católica si uno va al compendio del catecismo de la iglesia católica leemos al catecismo en el artículo 397 dice así el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza en su creador estamos hablando del primer pecado de Adán y Eva cuando empieza todo el mal en el mundo dejó morir el hombre dejó o sea que un acto de la libertad dejó morir en su corazón la confianza en su creador hacia su creador bueno y en adelante describe lo que es el pecado y este artículo termina diciendo en adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad una falta de confianza en su bondad Dios mío y la divina misericordia viene a traer a pedirnos a suplicarnos que no dejemos morir en el corazón la confianza en la bondad de Dios la confianza en la bondad la misericordia traduzcamos en la bondad de Dios es su amor que se hace bondad hacia nosotros es un sinónimo bueno el catecismo nos está hablando de la divina misericordia lo esencial bueno entonces hemos visto que la desconfianza es el vamos a decir el antónimo el enemigo el opuesto y bueno hablemos de confianza sabemos que necesitamos la confianza porque podemos caer en la desconfianza en la desesperación Jesús quiso que en la imagen en el distintivo de esta devoción estuviera esta frase Jesús en vos confío esta no es solamente una frase para la imagen es la vida del alma es lo que quiere Dios de nosotros es una ejaculatoria pero que a la vez se hace nuestra bandera de batalla con la que enfrentaremos nuestra propia agonía cada uno de nosotros cuando se encuentre en su situación de agonía enarboles a bandera esta frase Jesús en vos confío porque lo que va a pasar allí a la luz del testimonio de Santa Faustina solo se puede vencer con este grito de batalla digamos así con esta bandera con esta frase de amor con esta frase de confianza si uno lee el numeral 1541 que un poco describe también lo que pasa en agonía porque lo experimenta Santa Faustina veremos que es muy importante lo dejo para tarea en la casa ya que el tiempo se está acabando y la importancia de la confianza la tenemos muy clara en el diario de Santa Faustina por eso voy a leer sobre la confianza algunos numerales significativos el perdón el padre Mauro mismo no se ubica en el libro de la cita hija mía si por medio de ti exijo a los hombres el culto a mi misericordia tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia si el culto a la misericordia de Dios que Jesús le pide a Santa Faustina y por medio de ella a todos nosotros es por la confianza las gracias perdón le acabo de leer el numeral 742 742 las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y este es la confianza cuanto más confío en alma tanto más recibirá cuanto más confío en alma tanto más recibirá porque podría confiar muy poco podría confiar mucho podría no confiar nada numeral 1578 Dios no violenta con su misericordia su misericordia no nos violenta nunca respeta nuestra libertad y nuestra libertad tiene que ver con la intensidad de confianza en él la capacidad de gozo que tengamos en la vida eterna en el cielo de gozar la felicidad eterna la capacidad que podamos beber del amor y la misericordia de Dios depende de la intensidad que en esta tierra tengamos de confianza en su bondad bueno la confianza entonces es fundamental vamos a ver las obras de misericordia y volvemos a este numeral 742 que para ustedes devotos de la Divina Misericordia tiene que ser muy importante numeral 742 porque aquí describe uno de los numerales donde describe principalmente el culto que el Señor quiere dice así hija mía si por medio de ti exijo a los hombres el culto a mi misericordia tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mi entonces o sea si a Santa Faustina le pide el culto de su misericordia le pide estas dos cosas confianza y obras de misericordia y le aclara cuáles son las obras de misericordia debes exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mi este es fundamental esta frase las obras de misericordia deben surgir del amor a Dios a Jesús esto es muy importante vamos a ver el énfasis con el que el Señor le pide estas obras hechas por amor a Él en el diario espiritual de Santa Faustina numeral 1695 sé siempre misericordiosa como yo soy misericordioso ama a todos por amor a mí también a tus más grandes enemigos para que mi misericordia pueda reflejarse plenamente en tu corazón numeral 1317 si el alma no practica la misericordia de alguna manera no conseguirá misericordia en el día del juicio o si las almas supieran acumular los tesoros eternos no serían juzgadas porque su misericordia anticiparía mi juicio bueno cuando hay confianza en la misericordia de Dios surge como naturalmente obras de misericordia la confianza por eso digo por eso digo que es un matrimonio indisoluble están muy unidos no puede haber uno sin el otro la misma Nuevo Testamento la Carta de Santiago muéstrame tu fe sin obras que yo por mis obras te mostraré mi fe porque la fe sin obras por fuerte que sea si no va con obras está muerta eso le dice Jesús a Santa Faustina también en este numeral 742 la confianza es una síntesis bíblica podemos decir de lo que nosotros creemos en la lo que nosotros profesamos en la fe la esperanza y la caridad la fe nos hace creer en un contenido pertenecer a una persona nos hace esperar en todo lo que él promete dice en todo lo que él es y nos hace amarlo a él todo eso implica la confianza fe, esperanza y caridad amarlo a él cuando uno crece en esa fe, esperanza y caridad inmediatamente sabe que eso surge del corazón un amor nuevo no hacia nosotros sino hacia los demás hacia el prójimo surge sobre todo el amor al enemigo surge el perdón surge la paciencia surge surge el amor en sus condiciones más difíciles ahí se muestra el amor cristiano en las situaciones más difíciles en las personas que no perdonan en las personas que a veces odio y si hay verdadera confianza es que amo realmente a cristo y es que cristo su palabra es más importante que mis sentimientos de odio y rencor entonces amo a cristo su amor es tan contagioso el amor de cristo que se hace el mío el amor de cristo se hace el mío entonces empieza el perdón a los pecadores digo esto porque a veces decimos si yo hago cosas buenas a los demás y a veces es más difícil distinguir qué cosas buenas uno las hace por costumbre porque uno se siente bien haciendo cosas buenas o cuando uno hace las cosas buenas por amor a Dios hay que saber distinguir porque Jesús pide obras buenas hechas por amor a Dios por amor a Él obras buenas obras de misericordia que surjan del amor hacia mí le dice Jesús a Santa Faustina bueno entonces si hay confianza y obra damos culto a la misericordia de Dios y ahí hemos hablado ya de los tres puntos fundamentales redescubrir la misericordia de Dios darle culto a esa misericordia de Dios por medio de la confianza y las obras y allí se entiende ya el diario espiritual de Santa Faustina en cuanto a sus elementos devocionales la imagen la fiesta la coronilla a la hora de la misericordia y la difusión y número 5 porque son los 5 en los que ha habido una cierta unanimidad en los teólogos que han estudiado en las personas que desde el santuario de la divina misericordia en Cracovia en Polonia estudian y difunden la divina misericordia tanto el Faustinum que es la asociación a la que pertenece a las hermanas de de Santa de la congregación a la que pertenece de Santa Faustina ellas difunden la divina misericordia y instituyeron a este Faustinum para la difusión y la correcta comprensión de la divina misericordia entonces en el diario espiritual se puede distinguir cinco elementos devocionales muy claros que están hechos para adorar la misericordia de Dios como obras de misericordia al prójimo y podamos decir engalanados con promesas muy fuertes a la vez que de algún modo el Señor se las pide no solamente a Santa Faustina porque hay elementos devocionales en el diario espiritual de Santa Faustina que el Señor se las pide a ella en cambio hay que saber distinguir los elementos devocionales que el Señor se los pide por medio de ella a todo el mundo bueno yo creo que ustedes como devotos de la Divina Misericordia saben voy a hablar muy brevemente de cada uno de estos elementos de estos cinco elementos en primer lugar la imagen de Jesús misericordioso la imagen del Padre Ignacio no lo veo acá pero bueno el atrás yo quería justamente utilizar de ejemplo la imagen que usted tiene atrás esa es la primera imagen que se pinta bajo las instrucciones de Santa Faustina por decir que esa fue la original después hubo muchas otras y siguen en circulación muchas otras en el 22 de febrero de 1931 el Señor le hace el pedido a Santa Faustina de esta imagen y bueno ahí comienza la historia con promesas hermosas ustedes para el tema de la imagen los que tienen bueno ahí los hermanos chilenos en torno al santuario lo saben pero sino algunos de los numerales numeral 47 numeral 48 del diario de Santa Faustina numeral 88 numeral 327 numerales en los que el Señor pide habla de esta imagen y hay muchos otros y da promesas hermosas prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá por supuesto que uno cada elemento hay muchas cosas que hay que explicar ojalá bueno uno pudiera hacer profundizar más en los elementos porque se han dado ciertos errores en torno al tema de la devoción a la imagen a veces a veces algunos dicen yo tengo la imagen pero no sabemos lo que es a veces no le ponen la frase que Jesús pide que la imagen esté evidente la frase Jesús en vos confío a veces lo ponemos en otra forma con otros colores el que sea por ejemplo ahí dicen no vale la imagen que tiene el rayo pálido porque Santa Faustina dice un rayo pálido bueno acá no interesa más bien tanto la materialidad del color sino que el sentido Jesús mismo dice significa el agua entonces las artistas pusieron el color que es para el común de los mortales con el cual pintamos el agua con el celeste entonces hay cosas que hay que ir comprendiendo a veces le ponemos tirulete a las imágenes a veces hacemos el sagrado corazón de Jesús con los rayos a veces coronado han habido distintos tipos de errores y bueno es necesario que sean aclarados pero bueno y sobre todo esta promesa que mencioné que es la principal hay varias promesas el alma que venera esta imagen no perecerá bueno uno puede interpretarlo esto bien o lo puede interpretar mal el Señor cuando dice las cosas por medio de Santa Faustina siempre lo interpreta bien a la luz de la enseñanza de la iglesia esto no es como cuando éramos niños y jugábamos a la pilladita no sé si ahí en Chile se juega a la pilladita o le llaman de otro modo que uno empieza a buscar está el que pilla que cuenta hasta a la escondida a la escondida a la escondida y el que está escondido tiene que ir y tocar el salvo y dice ya toque el salvo y ya que está pillando ya no me puede pillar porque ya me salvé digamos bueno eso le llamaba la pilladita al menos en Tucumán y el bueno a veces está la interpretación de la imagen como pilladita o sea yo toco la imagen la venero pero no voy a misa no me confieso no rezo total tengo la imagen ya salvo ya salvo llegué al salvo no porque Jesús dice que el que venera en la imagen no perecerá y se basa entonces en esa frase bueno acá hay que entenderla de la misma manera como Jesús se la dijo a Santa Faustina en ese contexto y como Santa Faustina lo entiende siempre del modo en la iglesia y hay que interpretar así la misma sagrada escritura le hacemos decir cada barbaridad a veces los cristianos con más razón un diario de una devolución privada bueno respecto padre yo quisiera que usted me diga en cuanto al tiempo porque de eso mucho depende las cosas que voy a ir mencionando hasta que tiempo tengo así me ordeno me acomodo considerando lo que nos ha tratado yo creo que unos 15 minutos más padre ¿está bien? sí padre sí padre el la fiesta de la divina misericordia el señor la revela también la misma fecha 22 de febrero de 1931 hoy tenemos ya como decía al principio tanto el padre Juan Ignacio el monseñor todos que celebrar la misa según los textos de misa con la fiesta o sea claro nosotros la tenemos fácil la tenemos ya la fiesta en el misa pero para que esto llegue mamita lo que pasó Santa Faustina lo que pasó el padre Sopoyko Dios mío ahora está esta esta película que circula amor y misericordia que cuenta un poquito de la vida del padre Sopoyko y realmente lo que pasó el padre Sopoyko muere en torno al 74 con la obra como si casi ocultada sepultada bueno Dios mío es hermoso todo esto pero ver como las obras de Dios las hace resucitar son obras de él de nosotros depende la intensidad de la confianza la intensidad del amor el esfuerzo la fe que pongamos en lo que él nos pide que él logre la obra depende de él él hace así lo consigue pero lo que él necesita de nosotros la intensidad de la confianza la intensidad del amor la intensidad de la esperanza la intensidad de la fe con la cual acudimos a su misericordia porque eso es lo que él va a premiar en la vida eterna bueno entonces la fiesta bueno pueden leer mucho más de la fiesta en todo caso tareas para la casa le piden el padre Juan Ignacio de la coronilla de la divina misericordia y la hora de la misericordia que son otros dos elementos tenemos que saber hay una cosa común la coronilla de la divina misericordia y la hora de la misericordia son dos cosas distintas podemos decir elementos devocionales distintos la coronilla es una oración revelada entre el 13 y el 14 de septiembre de 1935 con una oración que es revelada por Jesús desde el principio hasta el fin por decirle que hay cosas que nos pasa aquí en Argentina que a algunos le meten a la coronilla la letanía tal letanía cual le meten la oración tal muy piadosa todas las oraciones pero en definitiva le metemos otras cosas y si yo le meto ¿por qué? el otro padre no le va a meter si el padre Mauro le mete a la coronilla ¿por qué? el padre Juan Ignacio no va a meter otra cosa otra oración y así todo rezando cosas distintas y no falta tiempo que aparezcan errores por eso la coronilla es rezarla tal cual como el Señor la pide y la hora de la misericordia no es en sí una oración como lo es la coronilla una oración enseñada al principio al fin sino es un acto devocional es una práctica es un sumergirse en la pasión de Cristo a las 3 de la tarde la coronilla la podemos rezar en cualquier momento del día todo el día si queremos la hora de la misericordia a las 3 de la tarde es la hora de la misericordia ¿qué quiere decir? sumergirnos en la pasión de Cristo o sea reflexionar o meditar en un crucifijo si uno está en la casa o en la capilla en la parroquia en el santuario reflexionar sobre la pasión de Cristo algún momento de la pasión de Cristo para pedir misericordia por nosotros y por el mundo entero por los méritos de la pasión de Cristo mientras que o sea es realmente la hora de la misericordia es una compañera a Cristo en su dolorosa pasión Jesús pide compañía en esa hora porque es la hora de nuestra redención y es una compañera a Cristo mientras que la coronilla es una oración dirigida al Padre Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre y la alma y la divinidad una oración que se pueda hacer en todo momento por supuesto que a la hora de la misericordia como hacemos nosotros también a las tres de la tarde en vivo en Habla al Mundo y algunos hermanos chilenos nos siguen estando por Febo o Youtube Habla al Mundo a las tres de la tarde hacemos una reflexión de la pasión con la oración eucarística porque es el momento en la cruz donde Jesús está dando su vida por nosotras hacemos una reflexión de la pasión para estar con Jesús estar con Jesús en su pasión acompañarlo en su agonía si queremos que nos acompañe en la nuestra y si nos consideramos amigos de Jesús estar acompañándolo en el peor momento bueno y después de la hora de la misericordia unos minutos después hacemos la coronilla porque aquí se relaciona o sea está bien lo ofrece al Padre a Jesús que está aquí inmolado bueno eso quería hablar nomás de la coronilla a la hora de la misericordia que se nos pasa mucho en la Argentina esa situación de indistinción y la difusión de la divina misericordia que Jesús en varias partes se le pide a Santa Faustina con hermosas promesas sobre todo a los sacerdotes Padre y Monseñor que difunden la divina misericordia hay promesas maravillosas ya no más por ser difusores de la divina misericordia el Señor promete cuidarnos como una madre cuida a su niño recién nacido que amor más hermoso y cuanta vinculación con la Virgen María porque en el diario espiritual de Santa Faustina cuando uno la estudia y empieza hay pocas cosas podemos decir explícitas de la Virgen pero hay muchas implícitas se siente el perfume de que esta devoción es una obtención de María Madre de la misericordia para nosotros en estos tiempos bueno bueno esto es para hablarlo más largo bueno y las promesas a los que difunden la divina misericordia son maravillosas y para los sacerdotes ungiré las palabras con las almas que recurren a mi misericordia a ver yo quiero dar con la promesa a los sacerdotes deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo las almas pecadoras que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí dile a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable de la compasión que tengo por ellos en mi corazón a los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia le daré una fuerza prodigiosa y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablan bueno realmente si queremos una clave pastoral sacerdotal de éxito pastoral a las promesas del Señor difundir la divina misericordia ¿cómo? difundiendo estos cinco elementos devocionales la imagen la fiesta la coronilla la hora de la misericordia y difundiendo propiamente pero recordemos siempre la confianza y las obras de misericordia para renovar nuestro modo de ver a Dios cómo es Dios bueno quiero terminar porque el tema del encuentro es cultura de misericordia y toda esta devoción es todo este encuentro este congreso tiene este propósito bueno yo considero que la situación que vivimos del coronavirus la situación bueno ustedes como sabrán la situación en nuestro país francamente no tengo mucho conocimiento de cómo está en Chile pero la situación social política económica y sanitaria tremenda y sanitaria no solamente por el tema del coronavirus sino por lo que las consecuencias psicológicas psiquiátricas también de las cantidades de meses seis meses llevamos en Argentina de cuarentena más de seis meses las consecuencias de salud cardíaca coronaria neurológica podemos decir el aparto digestivo por gente que muchísima gente que no siguió haciendo sus controles o estudios y oncológicos o sea que yo creo que lo que estamos viendo es muy duro y lo que se va a venir necesitamos mucho difundir la Divina Misericordia no me canso yo a las tres de la tarde de incentivar a la gente la confianza en la Misericordia porque después de la hora de la Misericordia damos una catequesis una charlita espiritual muchos argentinos mucha angustia se ven en los mensajes de la gente oración por mi primo tal por mi vecino que se se quitó la vida eso es también algo que está pasando y cada vez más y bueno apostar a la confianza apostar a la Divina Misericordia como ¿qué les pasa a las almas que llegan a ese punto? lo que le pasó a Santa Faustina es enumerar 311 se endurece el corazón anida la desesperación y la desconfianza pero la Divina Misericordia viene para que como un flechazo entre en el corazón de las almas esta frase tan bonita del diario y que Jesús nos trae la imagen de Jesús misericordioso yo soy el amor y la misericordia misma a mayor pecador mayor derecho tiene misericordia dile a la humanidad entera que se acoja a mi amor a mi misericordia y yo la colmaré de paz por eso ustedes devotos de la Divina Misericordia consagrados tenemos una misión muy importante de hablar al mundo de la misericordia de Dios para que aunque las personas no nos den bolilla como le llamamos acá en la Argentina no sé como le dirán en Chile no nos hagan caso le entre por acá y salga por ahí pero muchas veces entra por acá queda anidado como una semillita algo acá y sale por acá pero un día y tal vez en la agonía esas palabras que ustedes dieron esa estampita esa imagen de Jesús Misericordioso esa coronilla que enseñaron a rezar significó su salvación eterna no importan los resultados que tengamos ahora importa sembrar en los corazones la confianza en la bondad de Dios porque por la desconfianza entra el pecado por la confianza entra el amor de Dios bueno esto es importante hacer énfasis llevemos la divina misericordia no nos cansemos de difundir estos elementos emocionales vivirlo nosotros pero con confianza y obra de misericordia porque si yo rezo la imagen pero dejo de rezar la imagen separo las manitos ya no rezo la imagen y me le callo mis labios a la oración le empiezo a darle a la crítica a la vecina a los tacos de la amiga a como a cocino feo la otra o a mi marido o a mi esposa o a mis amigos empieza la crítica la murmura en los juicios tantas faltas de caridad o tantas personas con hambre acuden a nuestras puertas con hambre no solamente material sino también de Dios a veces nos pasamos hablando de fútbol hablando de de Netflix de lo que vamos a comer de lo que yo voy a recibir y los placeres que voy a tener y nos olvidamos de que hay personas que aunque hablen de todo esto están angustiadas en el corazón y al borde de la tristeza la desesperación o pueden estar entonces yo tengo que saber elevar mis conversaciones y mis obras mi tiempo a qué dedico mi tiempo cuánto al celular cuánto a la televisión cuánto a las charlas inútiles por supuesto están las necesidades de trabajo laborales familiares por supuesto son necesidades son deber y cumplimiento de la voluntad de Dios pero cuánto tiempo el Señor nos da para poder hacer el bien todos estos elementos devocionales toda la divina misericordia se constituyen una obra de misericordia para estos tiempos para llenarnos de obra de misericordia en nuestras manos y termino con una anécdota que me ha pasado a mí de paso de paso se distienden con una anécdota cerca de donde estoy al menos un kilómetro hay un cementerio un cementerio donde está mi papá así que les pido oraciones y yo cada tanto voy a visitar y una vez después de visitar allí el cementerio tiene monumentos muy antiguos y a veces muy bonitos hasta monumentos góticos y ustedes si yo les digo que allí en el cementerio una vez que fui un muerto me habló ¿ustedes me van a creer? bueno algunos dirán sí otros dirán no los que dicen sí bueno espero que no tengan muchas películas de terror en la cabeza porque no es así como me habló muerto y si tienen me han dicho que no el sacerdote no puede mentir sí me habló un muerto pero ¿cómo? me acuerdo que fui al nicho donde están enterrados los sacerdotes de la arquidiócesis donde estoy y uno de los que está enterrado ahí había puesto una placa una lápida con una frase con la cual me habló a mí y esa frase que decía una frase que no me la voy a olvidar nunca eres lo que yo fui soy lo que tú serás solo las buenas obras llevarás solo las obras de misericordia llevarás así que hermanos este es la divina misericordia modo que la presentamos para comprenderla y para animarnos a difundir porque la humanidad actual la argentina y sobre todo acá con tantos hermanos chilenos en Chile y tantos de latinoamérica necesita la humanidad actual la divina misericordia hemos conocido ya sus partes sus elementos fundamentales tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la divina misericordia y en el amor a esta devoción y en la difusión de esta divina misericordia y bueno padre estoy en cuarentena bueno cada uno sabe lo que sí puede hacer eso que pueden hacer háganlo se los pide el señor muchas gracias padre gracias a usted padre Mauro dejamos un rato para preguntas hemos seleccionado unas tres y aquí va bueno lo que acaba de decir ahora ¿cómo se puede ser misericordioso estando en pandemia considerando que no podemos salir? bueno el señor justamente el raro de los evangelios pero en esta devoción en particular que es siempre una confirmación del evangelio le da mucho más énfasis a las obras de misericordia espirituales punto de partida primer punto de partida las obras de misericordia espirituales ¿qué quiere decir? bueno tenemos rezar por los difuntos la oración la oración misma dar consuelo enseñar al que no sabe sobre todo como obra recordemos nosotros tenemos que tener una vida íntima de oración y de encuentro con Dios del cual depende todo lo demás y para eso justamente este tema de la cuarentena todo eso bueno si bien nos ha cercenado cierta práctica religiosa en las parroquias en las comunidades no sé cómo están en Chile acá en algunos lugares se ha abierto en otros no en algunos lugares está cerrado pero se permite es un modo bastante que depende mucho de lo que hay en el interior de cada uno el que busca la misa la encuentra el que busca la Eucaristía la encuentra pero bueno entonces siendo que está garantizado esta vida interior de comunión con Dios del cual depende todo que se alimenta con el sacramento de la Eucaristía y la confesión son los rayos de la misericordia por supuesto que surge el deseo de obras de misericordia y ahí está la pregunta que me hacen pero estoy encerrado no puedo salir bueno empecemos empecemos por casa la caridad comienza por casa no termina en casa pero empieza por casa con mi marido con mi esposa con mi hijo con mi cuñado con la familia ¿cómo me estoy llevando? hay cosas buenas hay cosas malas ¿cómo puedo hacer para la parte mala mía solucionarla que es lo que depende de mí y la parte mala mía de la demás rezaré ayudaré si es posible corregiré con mucha caridad pero si las familias no son los primeros testigos de que hay una familia adentro de nuestra alma de nuestro corazón de Jesús María y yo que es la vida en gracia la Santísima Trinidad que inhabita en nosotros y está la Virgen si nuestra familia no reconoce en nosotros esa familia ese amor esa misericordia bueno empecemos por casa por ahí uno dice padre pero bueno ya mi familia que no me escuchan que bueno nunca cerremos ventanas ni puertas ni construyamos muros la familia en primer lugar somos como somos con aquellos que nos conocen o sea yo pude hacer diez mil apostolados exitosos hermosos donde me asiento re bien pero vengo a la casa y no y me sale una cloaca en la boca empiezo a a propósito le doy la comida fría o puedo hacer algo por el bien de alguien y no lo hago puedo acompañarlo alguien necesita consuelo y no me quiero dar cuenta me hago el nublado total yo hago esta obra allá cuidado somos como somos con aquellos que nos conocen de cerca por supuesto que hay personas que nos conocen mal pero tenemos que primer esfuerzo en esas vinculaciones básicas y necesarias de nuestro hogar un ser santo en la casa y por supuesto Dios da mucho y más en este tiempo oportunidad de hacer más cosas y bueno el uso de las tecnologías no tengamos miedo a la tecnología no tengamos miedo a formarnos aprovechar para formarnos para que Dios mediante si volviera un tiempo de normalidad ya me encuentre más formado y quiero más que conozco más cosas de ella para hablar de ella y entonces me animaré a ir a una radio me animaré a hacer cosas para difundir los distintos modos que puedo yo en mi entorno y después seamos sinceros porque no sé cómo es en Chile pero al menos acá en la Argentina es considerado esencial por supuesto la panadería el supermercado el banco la farmacia las veterinarias entonces ¿qué? si hay una persona sola si hay una persona triste si hay una persona enferma yo no voy a tener el coraje que puedo por mi salud por mi edad puedo hacer algo con distancia respeto todo pero hacer algo que yo no se hace y dejar a esta persona en peligro de cuerpo y alma bueno miren la divina misericordia cuando Jesús misericordioso le hable le habla a Santa Faustina de la coronilla le dice cuando cerca de un agonizante ha rezado esta coronilla es muy llamativa la palabra cerca porque bien nosotros rezamos hay muchas iniciativas de personas que cuando hay un agonizante se arma una red de whatsapp de contactos que empiezan a rezar por el agonizante beneficio espiritual es seguro que los hay los hay pero cuando el Señor pide cerca bueno evidentemente el Señor pide lo más cerca posible pero hay que tratar de ser más cerca posible porque el Señor sabe la importancia de la cercanía humana la importancia de que somos comunidad que somos familia que distinto es una persona agonizar sea que después se salve o no solo que con alguien incluso en Argentina a nivel civil hay proyectos para cambiar la actual ley de terapias intensivas porque hacen inhumana la agonía de la persona eso a nivel civil yo me acuerdo que hablaba con una intendente de una ciudad diciendo mire como la Divina Misericordia llama esa cercanía de los enfermos agonizantes por supuesto nosotros tenemos con esto del distanciamiento social sí bueno la medida es lo que la misma ciencia dice o sea que no haya peligro de contagio pero la fe nos llama y la fe y la humanidad nos llama una cercanía llevemos a Dios y llevemos cercanía en la medida siempre cuidándonos pero llevemos humanidad y llevemos la devoción padre muy bien voy a hacer dos preguntas una es la última no han llegado varias más pero también ya las he ido respondiendo una pregunta si el culto de la Divina Misericordia se adora o se venera y la otra si la acción la palabra y la oración son las tres formas para ejercer misericordia bien en eso siempre uno tiende a marearse con la palabra pero todo lo que es Dios es adorado y la Divina Misericordia es Dios mismo yo soy el amor y la misericordia es Dios mismo se adora su amor y su misericordia su culto es un culto de adoración a un Dios misericordioso que es la misericordia misma entonces se adora es adoración a la misericordia de Dios todo lo que ha referido a Dios así directamente es adoración respecto a la obra de misericordia por obras palabras y oración numeral 742 te doy tres modos de practicar misericordia con el prójimo en primer lugar la obra segundo la palabra tercero la oración cuidado con la mala interpretación de eso que uno dice ah bueno dejo la oración para después o sea acá hay que interpretarlo como lo interpreta Santa Faustina la iglesia el corazón de Cristo uno ya tiene una vida espiritual basada en la oración en los sacramentos sólida y y ese amor de Dios que vive en uno redunda en hacer obras de misericordia cuáles hago cuáles tengo que hacer y ahí el Señor le da a Santa Faustina tres modos de obrar misericordia o sea si ella ve por ejemplo ella salía de su habitación y ve que una hermana se tropezaba y se caía al frente de ella entonces ella que puede decir ay yo me vuelvo a encerrar mi habitación me voy a la capilla a rezar por la hermana que se ha caído no en primer lugar la obra tampoco puede decir ay hermana levántese porque bueno son las tropiezos de la vida y uno tiene que aprender a levantarse y la dejo que se levante sola pobrecita le doy palabras de consuelo no primero levantarla si ella podía estar al frente suyo levantarla después le dará una palabra de consuelo la llevará a la enfermería cuando está encaminada que se yo después bueno si seguirá rezando por ella porque es lo que le toca y puede hacer en esto es muy importante esa jerarquía que nos da el Señor porque en primer lugar lo que yo puedo hacer tengo que hacerlo si Dios me ha dado la posibilidad de hacerlo lo tengo que hacer el Señor me va a pedir cuentas me ha pedido me da mi familia me da mis vecinos me da mis colegas de trabajo me da mi comunidad parroquial mi comunidad de oración me da conocer personas que las que puedo ayudar pobres enfermos personas que están alejadas de Dios que puedo evangelizar lo que puedo hacer tengo que hacerlo a veces nos recluimos en la comodidad y es muy cómodo decir quédate en casa acá tengo que hablar de eso yo en Argentina es muy cómodo decir quédate en casa ah no yo cumplo doy buen ejemplo un buen ciudadano claro sí quédate en casa pero evidentemente lo que te dicen quédate en casa no te dicen quédate en casa para ir al banco a cobrar sin lo cual no puedes comprar la comida que puedes ir a comprar sin lo cual no puedes comprar remedio que sí puedes ir a comprar sin lo cual no puedes pagar la veterinaria que sí está permitido y considerado esencial ah pará entonces bajo qué criterio me quedo en casa y no me quedo en casa por una obra de misericordia que puedo dar sin peligro de nadie me voy a quedar en casa diciendo que puedo ir a la veterinaria a la ferretería bueno hay que reflexionar el amor es las barreras humanas el amor de Dios las cuestiona las barreras humanas no las niega las cuestiona para ver cuál es realmente humano qué es verdaderamente humano porque está pasando que hay mucha gente sola que está muriendo y viviendo de un modo inhumano no ve a sus nietos no ve a sus hijos y el daño que le produce esto me decía un médico el daño que produce la tristeza en personas que tengan cualquier enfermedad después son muy duros o sea que estas cosas médicas yo las charlo con los médicos no me brota de la fe sino del encuentro entre la fe y la ciencia y lo que realmente se puede así que hermanos la caridad es como dice Jesús ahí cuando cerca de un agonizante se quiere que estemos cerca por eso la acción Jesús pone la acción lo que podemos hacer lo tenemos que hacer si ya está todo imposible no puedo hacer más nada ha explotado una bomba no sé dónde bueno sí puedo rezar o mi hijo que está triste o mi nieto está triste por esto por esto o yo veo que mis hijos mis nietos se están deslizando por la incredulidad por el odio a la fe por el secularismo el materialismo o la vida en pecado si bien yo tal vez no pueda hacer nada pero siempre puedo dar una palabra hay casos en los que no hay casos en los que sí y hay casos en los que depende cómo se da esa palabra y cuando ya está cerrada la acción ni la palabra bueno el Señor nos da siempre hay una salida siempre hay un modo de obrar misericordia siempre o sea no hay excusa con estos tres que nos da Jesús no hay excusa porque siempre puedo rezar y la oración no solamente bueno es decir voy a hacer esta oración sino también es entrar en comunión con Dios y ofrecer la vida un cuadriplejico que a veces no tiene ni la mano para rezar la coronilla nadie que le reza al lado ofreciendo sus dolores poniendo en comunión con Dios que desea Dios entra en comunión con Dios y lo que pide una persona así de enferma así de sola así de dolorida o que se une a Dios por esas personas vive el mundo por esas personas que son sufrientes en las mil modos de que hay de sufrimiento pero los une a Cristo el mundo vive de esas personas con esa generosidad muy bien padre Mauro gracias por su exposición por ayudarnos a conocer más esto dura el amor de Dios ¿no es cierto? y como lo tenemos que vivir en la vida también este matrimonio indisoluble como usted lo llama confianza y horas de misericordia gracias padre Mauro pedir perdón por los problemas técnicos quienes quieran ver toda la exposición del padre Mauro después va a quedar en YouTube nuestro canal Parroquia Santa Fautina Chile ahí lo pueden si hubo cortes etc los invitamos ahora a pasar a un momento de adoración entonces los que están por Zoom como se va a transmitir a través de YouTube que se puedan salir de Zoom se ha mandado el enlace o si no entran a través de Parroquia Santa Fautina Chile y ahí tenemos el momento de adoración antes va a haber una pequeña presentación de lo que es el proyecto de santuario y hace mucho creo que estaremos terminando unos 15 minutos más tarde a la 1 y cuarto de la tarde padre Mauro muchísimas gracias que Dios lo bendiga que a todos el Señor nos haga crecer en esta confianza en este testimonio de las horas de misericordia a la que estamos llamando padre si quiere cerrar con una oración de acción de gracias por esta pequeña cosita hecha por usted en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén le vamos a agradecer a María Santísima el don de poder predicar su misericordia y pedirle la gracia de un corazón noble y suave para que las inspiraciones que ella y el Espíritu Santo nos quiera dar para transformar su vida y generar una cultura de misericordia lo haga Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo muchas gracias Padre Mauro y los invitamos entonces a los que están por Zoom salirse al Zoom e ingresar al YouTube a Cierto Parroquia Santa Faustina Chile para el momento de oración y presentar el fruto muchas bendiciones gracias Padre Mauro Dios los bendiga muchas gracias a todos saliós Y ya está.